que estamos haciendo nuestro fútbol, el hacer bien el trabajo, lo que practicamos en la semana, creo que eso nos está dando mucha confianza para enfrentar a San Luis. Entrenamos a lo nuestro, pero también tomando en cuenta algunas cosas del rival, sabemos que San Luis es un rival intenso que corre a todas, pero nosotras hacer lo nuestro, no caer en su juego, sino lo que hemos practicado en la semana y creo que eso nos va a dar para sacar los tres puntos. Fue una motivación más para poder aportar además al club, aportar mi experiencia, y como dices, nuestro equipo es pequeño, pero creo que enseñarles, transmitirles confianza, lo que sabemos nosotras, poder apoyarlas dentro y fuera de la cancha, motivarlas, digo, brindarles esa confianza cuando les toque la oportunidad de jugar. Corre los 90 minutos y comentaba, digo, hay que hacer nuestro juego, tener el balón, creo que lo hacemos de buena manera y el Puebla pues tiene su estilo de juego, entonces creo que nada más eso, tener el balón, como mencioné, pues seguir haciendo lo que practicamos en la semana, lo que nos pide nuestro entrenador, y pues por algo el entrenador nos pide eso, porque sabe que va a tener resultados.